Carlos Emilio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Moisés Absalón, gracias por tus palabras afectivas, fraternas, para compartir en tu espacio. Un saludo a todas las familias nicaragüenses que sintonizan, que te escuchan, que ven este programa aquí en el Canal 6. Efectivamente vamos a conversar de patria, de patriotismo, de nacionalismo. Y yo quisiera presentar estas reflexiones en base a dos expresiones. Todo va a girar alrededor de esas dos expresiones. La primera, dicha por el comandante Daniel, presidente constitucional de Nicaragua, que afirmó que los nicaragüenses tenemos que ir a votar este 7 de noviembre para alcanzar nuestra segunda independencia. Y la otra expresión es de la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta constitucional de Nicaragua, que ha señalado que somos libres y que jamás volveremos a ser esclavos. Estamos celebrando el bicentenario de la primera independencia. 14 de septiembre de 1856 hay un hecho importante que es la batalla de San Jacinto y el 15 de septiembre de 1821 se firma el acta de la independencia. De la independencia frente al colonialismo español. Pero tenemos que recordar que la firma del acta de la independencia no fue un acto, sino que fue un proceso. Los españoles vinieron a nuestras tierras, a las Américas, que no eran llamadas así, era el Abyayala, era la Pachamama, nuestras tierras originarias. Ellos invaden nuestras tierras en 1492 y llegan a Nicaragua en 1502. Entonces el proceso de la independencia fue una lucha de 1502 hasta 1821, porque durante ese periodo los españoles impusieron el esclavismo, impusieron su idioma, su cultura, destruyeron ciudades, su religión, y la impusieron con una mano en la espada y con otra mano la cruz. Lamentablemente profanaron los símbolos del cristianismo y el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de paz, que es un mensaje de respeto a la humanidad. Nos esclavizaron con la cruz. Ellos actuaron totalmente lo contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Los españoles destruyeron nuestras ciudades, destruyeron todos los avances que nosotros teníamos. En nuestras tierras había avance en el desarrollo urbanístico. Aquí teníamos ciudades que los españoles se quedaron sorprendidos por los sistemas de agua que había. Llegaban hasta las casas, agua potable a través de tubos que se hacían en piedra. Había un sistema de pavimentación, de estructuración de las ciudades, que no existía en España. Y estábamos muy avanzados en agricultura, en astronomía, en medicina, en diferentes ramas. Y venían con sus barcos cargados y se iban con vacíos y se iban con sus barcos cargados. Así es. ¿No saquearon? El oro. El nivel de vida que tiene Europa hoy es debido a esa expoliación, explotación y ultraje que cometieron contra nuestros pueblos, contra nuestras riquezas, contra nuestras tierras. Entonces nuestros pueblos antecesores, nuestros pueblos originarios, los naoas, los niquiranos, los nagrandanos, los caribisis, los chorotegas, todos nuestros tatarabuelos lucharon en contra de ese régimen oprobioso español que los dominó, que los explotó, que tomó a las mujeres, que violentó sexualmente a las mujeres, que asesinaron comunidades enteras. Fue un genocidio realmente el que hicieron los españoles en nuestras tierras y que además trajeron epidemias. En nuestras tierras no había epidemias. La población fue diezmada por las epidemias que los españoles trajeron. Inclusive hay algunos historiadores que se han atrevido a señalar que realmente los españoles no vencieron a los pueblos originarios en ese confrontamiento que hubo de los esclavistas contra los que procuraban su libertad, sino que realmente fueron las epidemias las que contribuyeron a la derrota de nuestros pueblos en esa lucha frontal. Pero bien, nuestros pueblos lucharon hasta finalmente lograr la independencia en 1821. Planteo esto porque la historia que se nos ha transmitido de la independencia es una historia blanca, es una historia europea. Es decir, que la independencia la alcanzaron los españoles criollos, es decir, los hijos de los españoles que habían nacido en Nicaragua, los intelectuales. Escrita por los conquistadores. Exactamente, es una historia escrita por los blancos, escrita por los descendientes de esos colonizadores, por los apellidos que luego gobernaron Nicaragua desde 1821 hasta 1979 y que gobernaron de 1990 al 2006. Entonces tenemos que reescribir la historia y tenemos que desentrañar a los héroes, a las heroínas y al sujeto liberador. El sujeto liberador y el sujeto independentista realmente fue el pueblo. Antes de que se firmara el acta de la independencia en 1821, en todas las provincias, en todos los territorios de América Central, había un clamor, una exigencia, un voz populi diciendo debemos de ser libres del imperio español. Y esos testimonios eran verbales, eran orales, en las plazas, en hogares públicos y estaban por escrito también. Es decir, la firma de la independencia de 1821 fue el resultado de una gran cantidad de firmas que se hicieron a nivel territorial, a nivel provincial. Es decir, en todos los espacios geográficos territoriales de lo que hoy conocemos como América Central y cada uno de sus países desde Guatemala hasta Panamá. Es decir, ahí estaba también Costa Rica, estaba Honduras, estaba El Salvador, estaba Nicaragua. Debemos señalar que cuando se firma el acta de la independencia, afuera, en la plaza, estaba el pueblo. Eso no aparece en la historia. Muy poco se menciona. Estaban los que habían sido esclavizados por varios siglos, prácticamente más de tres siglos. Estaban los campesinos, estaban los pueblos originarios y afrodescendientes, estaban los encomendados. Es decir, todos los que sufrían una explotación. Y finalmente se da la independencia. Entonces, hoy estamos cumpliendo 200 años, septiembre de 2021, 200 años de habernos liberado del yugo español, de esa esclavitud, de ese dominio, de esa apropiación de la riqueza. O sea, el imperio español había impuesto todo en nuestras tierras. Imponía los gobernantes, imponía las autoridades, las leyes. En nuestras tierras, en Nicaragua, no habían leyes nacionales. Las leyes eran las que existían en España. ¿Cuál era la constitución? Las constituciones que regieron Nicaragua en esos tiempos eran las constituciones españolas. La constitución de Bayona, que era una constitución española, era la que regía en Nicaragua. La constitución de Cádiz, española, regía en Nicaragua. Es decir, en nuestra nación no se producía, no teníamos autonomía, no teníamos libertad. Los españoles eran los dueños de todo, de la vida, de las tierras, de las riquezas, de las leyes, de los territorios, absolutamente de todo. Entonces, independencia significó quebrar, romper ese vínculo de explotación, de dominación y de dependencia. Entonces, logramos la independencia y hoy estamos celebrando 200 años de ese proceso de liberación. Pero el comandante Daniel nos ha dicho, ahora vamos a una segunda independencia. Ahora tenemos que independizarnos del neocolonialismo norteamericano-europeo. Ese binomio que domina el mundo occidental a través de las empresas transnacionales, a través de organismos internacionales, a través de diferentes mecanismos. Pero en la primera independencia, el protagonista fue el pueblo. En esta segunda independencia, el protagonista seguirá siendo el pueblo, las familias, las comunidades de Nicaragua. Segunda independencia significa que nosotros nos regimos únicamente por la constitución política de la República de Nicaragua y por la legislación nacional. Nosotros no nos regimos por la constitución política de los Estados Unidos, ni por la constitución de ningún país europeo, ni por la constitución de ningún bloque de países. Llámese Unión Europea, llámese Parlamento Europeo o cualquier otro bloque de países. ¿Te pudieran decir, Carlos Emilio, que Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños se regieron igualmente por la misma constitución que tenemos actualmente, pero nunca dijeron vamos hacia una segunda independencia? Esos tres gobiernos no se regieron por la constitución política. La constitución política de la República de Nicaragua establece que la educación debe de ser gratuita. Ellos no respetaron la gratuidad de la educación. La constitución política de la República de Nicaragua dice que el Estado tiene que crear programas de prevención, atención y equiparación en salud. Ellos no crearon esos programas. La constitución política dice que los nicaragüenses tenemos que estar protegidos contra el hambre y ellos masificaron el hambre. La constitución política de la República de Nicaragua establece que el Estado debe de crear, administrar servicios públicos para toda la población. Y estos tres gobiernos privatizaron los servicios públicos. Privatizaron las telecomunicaciones, privatizaron la energía eléctrica, estuvieron a punto de privatizar el agua potable, privatizaron la educación, privatizaron la salud, entonces actuaron contrario a la letra de lo que establece claramente la constitución política. La constitución establece derechos de la niñez y aquí teníamos altas tasas de mortalidad infantil. La constitución reconoce los derechos de las mujeres y teníamos una feminización de la pobreza. La constitución política reconoce los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y en la costa caribe teníamos índices de pobreza muy similares a los de África. Es decir, en la costa caribe, tanto en el norte como en el sur, no había agua potable, no había luz eléctrica, no habían carreteras, no había una infraestructura social, etc. Entonces, esos gobiernos no se rigieron por lo que establece la constitución política. Esos gobiernos se rigieron por los dictámenes de los organismos financieros internacionales. Eran dependientes, eran obedientes, eran sumisos de los organismos internacionales, de las empresas transnacionales, del capital global. Nosotros no. El modelo del gobierno de reconciliación y unidad nacional liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo tenemos como paradigma, tenemos como horizonte, como marco jurídico, vinculante y obligatorio lo que establece la constitución política de la República de Nicaragua. Todo lo que hace este gobierno está cimentado en lo que establece la constitución. La constitución dice que ningún niño debe de quedar fuera de la escuela por razones económicas. Y el primer decreto del comandante Daniel fue institucionalizar la gratuidad de la educación. La constitución política establece que se deben de remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio igualitario de derechos entre hombres y mujeres. Y eso es lo que ha hecho nuestro gobierno, crear condiciones de equidad, de igualdad entre los hombres y las mujeres. De tal manera que somos el país número uno en las Américas en equidad e igualdad de género y el país número cinco en el mundo en participación, protagonismo y desarrollo humano de las mujeres. Y muchas veces se piensa, Carlos Emilio, que esto es una especie de cliché político dicho por quienes son sandinistas. Lo cierto es que la evolución que ha tenido Nicaragua ha sido reconocida por organismos que no son, no tenemos nada que ver nosotros con ellos, sino que turísticamente nos ponen en perspectiva como una nación recomendada a pesar de la situación pandémica que vive el mundo y de la cual somos parte. Económicamente los organismos multilaterales no reconocen la economía, la igualdad de género ya ni se diga, entonces no somos ni siquiera nosotros. Así es, los organismos internacionales todos estos años, ya casi 15 años, han venido haciendo una serie de reconocimientos. La OPS y la OMS han hecho reconocimiento en materia del derecho a la salud. Unicef ha hecho reconocimiento en materia de derechos de la niñez. La FAO y el Relator Especial de Naciones Unidas en Seguridad Alimentaria ha reconocido cómo hemos avanzado en materia de seguridad alimentaria en disminuir drásticamente los índices de desnutrición crónica y desnutrición aguda. La CEPAL reconoció el crecimiento económico sostenido de Nicaragua por muchos años, un crecimiento económico con justicia social, etc. Diferentes organismos han reconocido que tenemos las mejores carreteras de América Central y de las mejores de América Latina. Han reconocido que somos uno de los países con los niveles de seguridad humana y seguridad ciudadana más altas. Nicaragua es un país libre de maras, de pandillas, del narcotráfico, del crimen organizado. Es decir, aquí en Nicaragua no hay secuestros exprés, aquí en Nicaragua no hay asaltos de bancos, etc. Cosa que ocurre todos los días en nuestros países vecinos. Tenemos la tasa de homicidios más baja de América Central. 7, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando países vecinos tienen 40, 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, segunda independencia significa reafirmar todos estos avances que hemos logrado en estos casi 15 años. Segunda independencia significa que el modelo económico, social, político de Nicaragua es creado por los nicaragüenses. Nosotros no seguimos dictámenes, no seguimos directrices, no seguimos ordenos de afuera, de los poderes exógenos, de los poderes imperiales. Nosotros hemos venido creando un modelo endógeno propio, autóctono, nacional. Y ese modelo está plasmado, ha estado plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que ha tenido tres versiones. La versión de 2007 a 2011, la segunda versión del 2012 al 2016, la tercera versión del 2017 al 2021. Y ahorita vamos a iniciar, Dios mediante, y con el voto del pueblo de Nicaragua, el voto masivo del pueblo de Nicaragua, vamos a iniciar la cuarta edición de esta política del país que es, ahora le denomina nuestro gobierno, Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. ¿Qué señala este plan? Seguir avanzando en disminuir la pobreza y la extrema pobreza. Seguir avanzando en alcanzar niveles de desarrollo humano para todos los sectores de la población, para todos los ámbitos, para el campo, para la ciudad, para los jóvenes, para los adultos, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los productores, para el campesinado. Es decir, no hay un solo sector de la sociedad que no esté incluido en ese plan. Es un plan de inclusión, es un plan que promueve la equidad, la justicia social, que promueve la generación de capacidad y de habilidades de la familia, de los sectores, de los actores económicos y sociales. Porque nuestro modelo de desarrollo es un modelo de economía creativa, de economía social, de economía innovadora, de crecimiento económico sostenido, pero con justicia social. Toda esta evolución de la Nicaragua a partir del 2007 a esta parte, en vez de ser acogida por esos intereses de castas y élites de gobiernos vecinos o de otros que no tienen autoridad moral y nos tiran piedras. ¿Qué es lo que les hace temer este modelo? ¿Que no lo copien sus pueblos porque representan un riesgo para aquellos sectores que mantienen postergados a los menos favorecidos? El poder imperial tiene temor, tiene temor a este modelo de desarrollo centrado en la persona, la familia y la comunidad, en este modelo de desarrollo que se ha impulsado sin recibir ningún tipo de cooperación de ellos. ¿Por qué este modelo de desarrollo no recibe financiamiento de parte del gobierno de los Estados Unidos? Lo único que hemos recibido son agresiones. Únicamente. Este modelo se financia con los impuestos. En primer lugar, se financia con los impuestos. Es decir, este modelo ha demostrado que nuestro gobierno es un gobierno eficiente, eficaz, pertinente, que toma los recursos del pueblo y se los regresa al pueblo. Ah, pero te dicen si esa es una obligación del gobierno y tienen razón. Tienen razón. Cada vez que dice, cada vez que la oposición, la minúscula, la microscópica oposición de Nicaragua dice, ah, pero es que yo tengo derecho, ah, pero es que ese hospital se construyó con mis impuestos, ah, esa escuela, ese colegio, esa carretera, ese sistema eléctrico se construyó con mis impuestos. Tienen razón. Cuando ellos dicen eso, tienen razón. Este modelo, este plan, se financia principalmente con recursos internos, con los impuestos del pueblo. Lo que no dicen es que sus gobiernos, el gobierno de Violeta Chamorro, el gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo y el gobierno de Enrique Bolaño Geyer, no utilizó esos impuestos y no regresó esos impuestos al pueblo. Esos impuestos fueron a parar a sus cuentas personales para enriquecerse y para empobrecer al país. Es decir, cobraban impuestos y quienes pagaban impuestos fundamentalmente eran los pobres, los ricos casi no pagaban impuestos. Y hemos hecho nuestro modelo de justicia social, nuestro modelo de bien común, de prosperidad colectiva, ha hecho una reforma tributaria para que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Entonces, una fuente de financiamiento son los impuestos internos de los nicaragüenses, que están bien administrados. Y una segunda fuente de financiamiento son los recursos externos, los recursos de los organismos financieros multilaterales, bilaterales, estados, gobiernos amigos, porque ya no estamos en un mundo unipolar ni en un mundo unicéntrico. Hoy estamos en un mundo multipolar y multicéntrico. Entonces, nuestro modelo se financia con esas amplias relaciones que nuestro gobierno, que tiene credibilidad, porque los organismos financieros internacionales no le van a dar recursos si no es un gobierno eficiente, si no es un gobierno capaz, buen administrador. Entonces, este plan se financia de los recursos internos en primer lugar y en segundo lugar de los recursos de la cooperación internacional. Segunda independencia significa entonces que vamos a seguir avanzando en la ruta de reducir pobreza y de avanzar en el desarrollo humano de todos los sectores de la población, sin discriminación, sin exclusión. Segunda independencia significa patria para todos, patria para todos. No es patria para unos cuantos, no es patria para algunos apellidos, es patria para todos los nicaragüenses. Patria con justicia, patria con pan, patria con seguridad alimentaria, patria con deporte, patria con salud, patria con educación gratuita y de calidad, patria con infraestructura social, porque el gobierno sandinista ha gobernado para sandinistas y no sandinistas, para católicos y evangélicos, para pobladores del campo y de la ciudad. Toda la infraestructura que se ha venido construyendo es una infraestructura que atraviesa toda la geografía nacional. En los 130.000 kilómetros cuadrados de nuestra patria vemos el progreso, vemos el avance. Parques, en los 153 municipios de Nicaragua nosotros podemos encontrar parques limpios, parques bonitos, parques verdes, parques arborizados, en donde las familias van y disfrutan esos espacios de convivencia familiar y comunitaria. Y te faltó un elemento fundamental, patria con ley. Patria con ley. Si no hay ley, no hay orden. Si no hay orden, no hay paz, no hay estabilidad, no hay crecimiento y por encima de todo, no hay justicia, porque la ley aquí, como decía Carlos Emilio López, vale para todos, para sandinistas, para no sandinistas, para rojos, para negros, para blancos, para pelones, para peludos, para gordos, para flacos, para altos, para pequeños, para todos, porque la ley es la que debe establecer el marco donde usted como ciudadano, como este servidor y como todos nos propongamos construir la verdadera nación. La anarquía, el caos, la sedición no es algo que pueda estar en el radar de aquellos que quieren ser parte del futuro. El tema de la justicia que mencionaste, nuestro modelo de justicia se desarrolla y se aplica en Nicaragua. Quienes investigan en Nicaragua es la Policía Nacional. El problema de los temas que quedan ahí gravitando y fuera de la gente es que vos sos pico de oro. Aquí el tiempo se va en dos monargos. Se va, se va rapidísimo. Quien investiga es la Policía Nacional, quien acusa es el Ministerio Público Nacional, quien administra justicia e impone las sentencias judiciales de inocencia o de culpabilidad, son los actores del sistema de justicia, los jueces y los magistrados de Nicaragua. Y los que van a la cárcel son aquellos que no respetaron la ley, que se creyeron que eran intocables, pero que cometieron delitos. Y están ahí no por políticos, sino por delincuentes.